¡Aplausos! Juntamente a los adultos mayores que concurren a los diferentes talleres y a los profesores responsables de cada actividad, se realizó el cierre UPAMI 2012, oportunidad en la que se presentó el libro editado y producido desde el taller Contar tu propia historia, dirigido por la profesora Laura Marcosia. En general, la actitud es la de la búsqueda del conocimiento, porque la idea de venir a la universidad tiene un poco esa impronta y yo observo desde que estoy en los talleres de PAMI, desde el 2009, que hay como una satisfacción de estar en la universidad, de compartir con los estudiantes, de hacer la cola para sacar fotocopias, de estar en un mismo espacio en el que, obviamente, los adultos mayores son estudiantes como todos. Y bueno, y después la modalidad es, obviamente, de taller, de lectura compartida, lo cual es muy interesante porque fomenta, digamos, los vínculos, los buenos vínculos, la gente se va sintiendo cada vez más cómoda y de esa manera se atreve a contar más. Y bueno, de esta manera, digamos, con esa pincelada literaria que lo hace diferente a la narración común. Este taller puntualmente narran, cuentan episodios de sus vidas, pero que son testimonios de otra época y siempre recojo algo, siempre me llevo algo, digamos, de cada taller. No solo, obviamente, el afecto y todo esto que se genera, que es muy lindo, sino que siento que aprendo, ¿no? Mi nombre es Américo Robol, tengo 67 años y estoy cursando los talleres de UPAN. Computación, que lo hago por mi señora, porque yo algo sé, estoy haciendo inglés nivel 3 y contar tu propia historia con Laura Marcoche. Se ha formado un grupo muy lindo, es muy integrado, todos somos muy compañeros. Son integradores los talleres, integradores además te hacen volver a sentir joven. Yo soy Guillermo Miguel Cívicos, tengo 70 años de edad. Después de jubilado es como que se busca tareas y cosas, ¿no? Bueno, cuando me noté acá en el PAMI realmente encontré amigos, en fin, me ocupé, aprendí mucho. Como vemos en Código Rupestre, la Universidad Nacional del Comahue forma parte y adhiere al programa Universidad para Adultos Mayores Integrados. La experiencia, orientación y disposición hacia el aprendizaje intenta derribar mitos y prejuicios mediante distintas modalidades de trabajo. Yo me llamo Rosa Ernestina Fernández, vivo en Maiqué y le doy gracias a Miriam que me impulsó a entrar acá, porque yo cuando quedé viuda ella me conocía y empecé con Gustavo Marín primero. Ahora estoy con Paula Ruiz porque me quiero asesorar bien de todo, lo que es una abogada, los derechos de las personas. Acá encontré la familia que no tenía, porque yo vengo de Salta y acá no tengo familia. Pero me siento bien, gracias a Dios, me siento muy contenta y voy a seguir viniendo. Francisco Reyes, 70 años. Para mí es de un alto perfeccionamiento en cuanto a conocimiento. Vio que hay siempre compañero, andate a tal parte, hay taller de computación, así que ya me metí de una. Y entonces ahí estoy, en dos partes. Entonces no, para mí fue de un gran renacer, de un gran renacer. Me llamo Simona Cabrera, tengo 68 años. Yo me llamo Facundo Santillán, tengo 71 años, soy de Santiago del Estero. Vine a pasear por 15 días y hace 50 años no volví más. Aquí me recibí de jardinero, soldador, computación, hago teatro, folclore. Soy de la muria de la barriera de Sintín. Soy de la muria de la barriera de Sintín. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página web, fadeweb.coma.edu.ar, llamarnos al teléfono que aparece en pantalla o buscarnos vía Facebook. Muchísimas gracias. El equipo de Código Rupestre agradece a las personas y organizaciones que hicieron posible mostrar, en ocho encuentros, el vínculo entre la universidad y la sociedad. Código Rupestre que viene desde la universidad. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!